No pasen de nada, dejó el momento de la verdad Marca, marca, marca Ah, qué perro La playa sale pues Vamos a tener ese skill debajo de ahí Aquí hay uno Ya está Si quieres que los mate wey, yo los mato wey ¿Dónde cayeron? Conmigo No sé cuántos eran wey Imagino que eran más yo No, wey, puras mamadas Vamos a matar wey Qué vergas wey Por eso de Chile Bienvenido al Gulag Si sobrevives, te ganas tu libertad La pelea ha comenzado Alerta soldado, en su punto Gana la pelea para salir y regresar al combate Pierde y todo acabará Es hora soldado Destrózalos Pues no lo miro wey Pues no lo miro wey No me lo veo, mi perra caen ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo? Pable marta del hijo de su Brenda Tapares No estás Tapares El colega está en el Gulag ahora Si sobrevive El ultima que mató a mí Estaba escondido wey Mérate paratho a Micu Voy por que me rompa Todo mifin en la fuerza No te voy a pasar Entre veces me mató al mismo ng de su Puta madre wey Puta madre wey He's throwing a shot around the full hại Bien Beto Tu sabes que Fumando mota mi vida se relaja Entre mas humo mas mi mente viaja Beto wey tengo un reto invitante wey Por que no te metes hijo de la verga Le dije al Tajin que me esperaran Wey verga pues dije que tu ibas a decir pero verga Dijo Tajin sacala sacala Dije verga yo creo que Ya estoy aqui Tranquilos ay 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 Tranquilas mija Para las dos tengo Es que me meti con el chupapi Y luego invítalo Esta jugando con tus amigos Los de la coquera Mmmmm Ese chupapi es que wey de El Salvador donde? Si Y este El wey no se Esos wey no se bañan wey Apenas la jugamos y la ganamos wey Gracias no Chupapi se llevo 8 Yo me lleve 7 Es otro camarada 4 Y uno 0 Y uno 0 Ay Tajin ay Pero corta me lleve 9 wey Y la 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 Probe titanio Donde esta el chingan masaje a la gente Verga pues no hay El otro es puto duos wey Yo se La La Puto warson wey no meter esas pendejadas wey Yo se Si wey Ya por si que la comunidad se esta yendo a la verga wey Y luego con esas mamadas Mason ya pues stop Go to sleep Man Ah wey pero eso si sale un vergatanazo de armas wey De Pura De 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 oro wey La verdad es puesto en completar Le puedes incompletar Antes de la pata reviviendo al otro stupid Al otro stupid girl Que no hay tiros Puro 4 Puro 4 wey Puro 4 wey Puro 4 wey Nosotros estamos en grupo Y que lo vamos a escuchar Nosotros 3 wey Entonces que es verga es verga Si no Beto Si Oh vergas Beto pone que se lleve dos y tu otros dos wey Y yo los entretengo wey Oh wey Ta bien entonces Me estas confirmando que el Mope es mejor que tu No Wey ayer subi Que no hay 1v1 u que Mope Ayer subi wey el Kaigi wey Si Que perro Yo tambien Yo tambien Yo tambien Yo tambien Yo tambien Beto Veamos Reto el Guarachis wey Ya ves que era punto 22 Ay 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 gacho Y ahora soy punto 23 Ya ves que era punto 88 Ahora soy punto 89 Que verga Chilo esta en 37 Y no mas porque no juega el perro si no Y no mas porque no juega el perro si no No se usó O se usó cada que lo mataron Que le dices Surprise motherfucker Chilo Después de cuando el me dijo Y le mando Eh Beto eso no se vale Las siguientes que nos echamos No eran con jeringa ya wey Estuvo buena la verguiza wey ¿Y te gano? No, nadie me pudo ganar Beto, no trae nada viejo No me pudieron ganar ni el chupape ni el chico La quisiera creer wey El mapa ya se me quiere poner las patadas wey No porque su KD ya subió dice Verga wey, es diferente wey Los mapas mas chiquitos y luego mapas que no conozco Mira, mira, ahora ya ves Ya ves, ya lo afirmo Revisemos equipamiento de armas Me gustaria que metieran Burst Banks otra vez wey Verga te lo vuelvo Verga te lo vuelvo Te curan todo otra vez wey Si es que notamos la ligera esa de los ciento al bala wey Vaya libertad Si, y ahí ligera esa un solo wey No wey, te vas a acabar con esa veredad No wey, te vas a acabar con esa veredad Mira si, me Que juego se siente pero no puedo respirar wey Veo wey Beto echa le ganas porque Estas online Que bien y todo Y aquí y tu No, Beto wey Quiero que matenos No se pues 27, 20 ¿Donde? Verga wey ahí, le explique por accidente verga Pich, mapas en el marcadero wey Perdón, no lo volverá a hacer, güey. Cuídate que en el Google como son puras pistolas, güey, te conviene más... matar a los avergazos que a pistolas. Ay, pero los snipers se siguen tumbando en las soplas, güey. Pero en las soplas, güey. Qué bueno que el vestido es medio gate. Siempre pegan las sopas, ¿sabes, güey? Una pura sopa. Güey, pero se pasaron de verga, ¿para qué metí en este modo? Sí, ya lo escuché. No digas mamadas... Verga, yo no escuché nada. Acá punto yo. Acá conmigo. Creo que salió. ¿Dónde estamos? Verga, fantástico. Verga. Ah, güey, puto modo. Me acabé todas... Todas las putas balas... No lo sé. Ya, ya le iba a rematar el... Beto, güey... Con la animación. Si wey, nomas que mi verga luego se reíbe y se lo dan al vetro, esta pelada la vaca Las coches me lo contaron a mi verga No peleen wey, somos un team de la muerte Carrito, carrito, carrito Carro wey Mira, tanque activado Jajajajajaja A ver, se lo hace el camion, Beto 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 No pa, no me está aquí No, pues me mataron a ese wey Yo lo estaba diciendo wey No, yo lo hice El Beto lo mato a la verga No Beto Apenas le había agarrado el pulpa después wey Le agarra patando Que le dejo una minita ahi para que nada mas acabe Y vale 15.000 la logra Estaba siendo mas barata cuando la zona es mas chiquita Si esta en el reloj No alcanza o no? Deja limpia pequeño Farta un poquito wey Quien trae? Ahi esta wey alcanza Por caer con el sal y nunca la pudimos agarrar le dije puta madre Llegarre guapo Marca reza Que alguien lo traiga Andale bekin No reza Meto Su carro Ojo con el bekin Que rico Te quemaron No me dieron ninguno wey No me dieron ninguno wey No me dieron ninguno Es uno verga Verga la zona Mira pues ahi quitatele Verga puido que verga esta bien Ya se me acabo esta la mascara wey Vamos por la corona Vamos por la corona Me gusta uno wey Marco punto de reú Mira pues wey dos vergasos Que paso ahi wey Me estan tirando wey ¿Qué pasa güey? Ya que nada comiendo güey Si veníamos por el otro güey Que es la moto no? Verga Por la corona güey Acá está otra corona para este lado Güey pero puras mamás güey Las armas no bloquean ¿Quién es esa mamada que? Por si hubiera no quedo así güey Voy a olvidarse a cagar cabrón que le pegué Tic toc en el reloj Güey Al rato tú vas a ver como el tren loco güey ¿Cómo sabe tren loco o algo así no? Un locote Ahí güey Tantos más Que celebran la barba de la reunión Canta chido güey me gusta como cantan las dos Si güey canta chido güey Perdido que rato el güey te va a andar por tanto Por mar güey Dile hijo de la vergaba Puro balazo Tu colega fracasó Vicky pegaste tantas balas güey Y el aire se gira Vicky pegaste tantas balas wives Como si no Finta chido güey Ticcac 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Cacho! ¡Y ahora! ¿Esta como se tira? ¿De cadera? ¿O como la pusiste? ¡Vete, tu arma! ¡Porque apunta lentísimo! ¡No hay una gente, Dani! ¡No, hijo de tu puta! ¡Segura a matar, viejo pejón! ¡No da puta la boca! ¡Estoy apuntado haciendo ese hijo de su puta madre me pido de mierda! ¡Mira! Ahí está el hijo de su puta madre del cargado Ni siquiera me tocó el que maté Se salió el hijo de su puta madre Ay, sí te revivió Se mamó la zona Perros Se pasaron de chile Tiptox suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de vine Ahí está el tren loco, tira Dani ¿La qué? A ver, a ver el de Fatality al del Bullock, man ¿Quieres que lo hagan Fatality? ¿El del Bullock? Sí Digo, si se puede Agacho 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 Puro embarquillazo el hijo de su puta madre ¡Destrózalo! ¡Destrózalo! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! El perro Le puso un costorron al perro Bueno, no sé que tengo en el ojo Bionico, güey, no puedo ver, güey No tienes ojo wey Puedes mirar por ese ojo wey Mira pues Dile algo wey Verga pues esta diciendo esta verga que le cayo algo en el ojo y no mira No ves que esta cheche el ojo wey Si puede padre dice que no mira Que no mira No tiene ojo perro Pues como vergas va a mirar sin ojo Comprate uno de esos que esta como El ojo ese del wey que abre Las de esas de tiempo wey de Naruto Verga lo saco wey En el ojo En el ojo wey Dile esta verga Tejuchi esta solo no 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 me saco wey Ay al rato voy a ver carnitas wey Pero no wey Am yam 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 Se unio Invitar Wey Wey fíjate que el Beto wey ya esta viejo wey Y fuma y todo wey Tiene voz de niño wey Si puedes ver tu wey Tu ves para que ahorita tuviera la voz Como que invocas al diablo wey Ya que hablaras Jajaja Como el tren lo cuesta y que Ey Mi sobrinillo que Esa tiene la voz wey Bien pasado de verga wey En el culo En el culo Jajaja 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 Uy Jajaja 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 Si wey poquita no mas Verga Dije que lo voy a decir el puto enchufe el Para cargar los controles verga Pero la verga esta cargada Jajaja 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 No wey Yo fui al kinder A la escuela y a todos lados wey Jajaja Jajaja Dividido por 2 Entre paréntesis 1 más 2 Que 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 Mira Cuantos 6 por que 6 dividido entre 2 Entre paréntesis 1 más 2 El paréntesis wey Multiplica Los paréntesis Los de afuera Es como que vuelves a multiplicar La cantidad que estas La que estas multiplicando Y luego por los paréntesis la vuelves a multiplicar Y luego la de adentro la sumas Y ya luego Lo demas que dijiste sepa la verga eso wey Cacas el resultado wey Ya viste wey Entonces cuanto eres tejido Verga No tu podes sacar una puta libreta wey Ni lapiz tengo Seis Dividido entre 2 Paréntesis 1 más 2 Bueno A ver Deja la sacudida wey No se Si no saco la computadora no jayo Seis Yo creo que es 1 wey Pero no se Seis Es 6 no es lo mismo Dividido 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 Entre 2 entre paréntesis Entre 2 Y cuanto es lo de dentro wey Lo dentro del paréntesis Hele Cacas Ascocho como van a ser 6 No wey Pero adentro del paréntesis Hay números ah Aprovechemos para practicar 6 dividido entre 2 Abre paréntesis 2 más que? 1 más que? 1 más 2 Es 0 Es 0 Es 0 Porque a veces Si güey I don't know what you say fool Hey go get what the fuck him Let's kill me Explica me Porque Los números de la fuera Y más 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 menos A veces que te dan los dos Los dos De menos Es más Los dos Los dos Signos que tienes afuera güey Tú tienes un fuera de Un tipo de De menos Pues yo la neta yo era bien burro para matemáticas güey Reprobaba hasta en el recreo Yo también güey Pero eso está fácil güey Es difícil ser güey Yo pienso que lo googleen a la verga mejor No Google 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 Sácame la leche güey saca la cara de punete pero con el teléfono wey para que lo hagas bien porque no vas a poder no creo que tengas esta calculadora científica me lo gogles wey tic tac suena el reloj muévanse los enemigos por ahí Betillo alias la verguilla que le decían en la escuela verga Beto y tu si fuiste a la escuela ves a todo la prepa la universidad y fuiste a la universidad también verga para la high school wey verga y entonces estas y en que no ejerciste o si ejerciste si wey si wey quieres aparte de que entonces que verga andas preguntando estos wey que es lo que el capitán es lo que mas chico en la boca no mames wey no mames ustedes ya dejen de estar allá con sus mamadas wey asist no me preocupa eso porque no estoy estudiando wey ya que empecé a estudiar me hicieron leña 2 wey me estoy resolviendo sus paréntesis wey no mames no mames y ные mué dale wey ahí Entonces cuanto es Beto? Beto explica porque es uno wey Beto esta enmamado del culo Beto Tu explica porque es uno wey Uy le hice la fatality Wey Beto tampoco lo sabe wey tu que le haces caso wey Está loco el wey El colchon es bien chillon Tu colega perdió la pelea Puta arma lenta hija de su puta madre wey No hay una puta lupa wey Beto pues porque pues ese es uno wey A ver hazla 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 el teléfono wey Ya se voy a hacer Cortes que estan muertos Acero Arcula cuantos wey Arcula cuantos wey Es a cero wey Es a cero wey Cuant salio? Es salio nueve wey Perfecto No 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 Esto es para que le hagas a los atómitos de Atomic, güey, no mames. Verga, pues yo tampoco, güey. Y vienen, aquí es un carro atrás del vehículo. Casa Próxima, cruce, marcando nueva zona segura. No sabe, la viento por favor. Por la verga, tú, tú que eres pinche licenciado en derecho, güey. No sabes, merica. Ya, güey. Oh, joder. 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 No güey. Y eso que tu estuvieras pincha administracion de empresas wey Oye este mato wey Wey es para que tu nos enseñes a nosotros wey A mi wey nosotros somos bien sobreques en la escuela wey Ya con tus mamas ah Si no le salen Mira wey Verga a quien de verga esta el bunker wey El movimiento O esta aca Avanzando Te voy Te voy dejando esta con jama para que me ganes a matar wey En la descripción Y a mas aca Antes de caer su bergada Puta mar es el carro Puta tica wey Acá por estas tu? Si Hugo tu Betillo Ahorita la sacas, Daniel, porque voy a hacer una clase con las tuners, güey. No hagas nada, güey. No matas. Pues de por sí, güey. Con un poquito de balas no mato. Ya ves, güey, la clase aquí para que mates, güey. La automática, güey. Ya, por qué no hay ni una puta as, man. Back in. On the bad, güey. Ah, qué bravo. Míralo, míralo, míralo. ¿Cuántos te cayeron ahí, papi? Déjalo que te hace ese hombre. No mames, puto sniper, no. Vete, Beto, por acá, por atrás. Acá tengo un equipo, güey. ¿Van a venir o...? No, es que nos vamos bien separados, güey. Verga, güey, pero... Verga, güey, pero... Ahí viene. Tienen que venir para acá, güey. Dani. ¿Qué, güey? Date la vuelta porque aquí vamos a volar, verga, güey. Verga, yo aquí me escondo, güey. Hostil maniobrando. Ahí vienen. Ahí vienen, güey. Ojalá ahí me lleguen. Ahí vienen, güey. En movimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Cálculo Y ya dijiste, no, esto no es lo mío No, desde ahí ya no quise Porque ya las matemáticas Se transformaban en letras Y no eran números y eran puras letras Son puras letras, güey Y ya dije, mi madre Y luego también unos que son Como signos bien raros, güey Sí, pues la P La P y todo ese desmadre La T que tiene como unas La A también sale ahí La X Que aparece como un asterisco Y ya de ahí ya Dije, no, ya no más Ya no más ahí me quedo Está bien, güey Es que también, verga No sé por qué poner la estudiación y se ocupa, güey, en la vida Depende de qué hagas, güey Güey, pues verga Tampoco vas a andar Seguramente cuando te das cambio O Divides algo, güey Y lo haces con letras, güey Pues no Entonces, ¿por qué verga no sirve esa verga, güey? Y fíjate, mi carrera, güey Tenía puras vergades de esas, güey Y en sí no era eso Nada que ver con eso, güey Tenía que ver con lo de Como la transformación de la roca Es la combustión de los suelos, güey La topografía sí tiene que ver mucho, güey, pero Pero no tenía Pero la mayoría de las cosas, güey Como la álgebra, verga ¿En qué verga te sirvió la álgebra? Nada, güey La que me gustaba harto era la de La clase, güey, la de No recuerdo cómo se llamaba, güey Pero era como estudio de los suelos, güey La ciencia, güey No A mí me daban bioquímica Esta Álgebra Estas Esa que te digo que es Los suelos, güey No, de las rocas Esas ciencias naturales, pues, güey No, pues, verga No tenía que ver nada con ciencias naturales Y también nos daban botánica, güey Esa sí es de la biología El drama de la biología Eso, eso que te digo de la roca, güey Era muy aparte Fosología, algo así Yo pinche botánica la pasé con diez, güey La botánica está fácil, güey Sí Pero ¿La practicaban o nomás la mirabas? La practicábamos Como la El injerto y eso, madres Sí Y Porque también tiene mucho Mucho teórico, güey Pero también hay mucho En prácticas Lo único que era malo yo Es para la historia, güey Oh, la historia No, la historia no nos daban, güey Pero a veces me gustó Me gustó un chingo, güey No, yo para la historia No, olvídate, amigo mío A mí pregúntame ¿Qué se celebra el 5 de mayo? Y no sé, güey Tú dices Navidad, güey Sí, güey ¿Y esta verga qué, pues, piensa? ¿El Chilú sí estudió, güey, o no? Sí Pero el Chilú nomás estudió en la high school No fue en el colegio Chilú es hijo de la verga No, y el Oscar Ni qué vergas, ¿eh? No, el Oscar No fue en la escuela Pichos carretos Ni al Tinder Ha herido el hijo de la verga ¿A tú no tienes un título universitario, güey? Sí ¿Quién? ¿El Chapapi? Tú, verga Sí No, pues, que te quedaste, torao No, pero sí saqué Mi diploma No No, mi maestría Para tirar un hijo de la verga, pues Güey, pues, no empieza, güey ¿Qué quieres caer? Ahí no me sale el puto botón de cancelar Pues, su puta verga Me recargo una puta pared viejo ¿Tenemos que salir en el trato, o qué? ¿Ya se va a ir el juego? Mira, pues ¿Y si no? Estoy preguntando I got you, I got you Let's go, everybody, today Ok